Miro para el cielo, me mira la gente, para ello yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, que pasa, no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el conómetro corre de noventa cero, no importa, yo se lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero. Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailándole el aire y se siente el ambiente, lleva las manos al sol, con el alma grita gol Yeah, sube la mano y dale Oh, 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 oh Sube la mano y dale Oh, 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 oh Cali en la niña oja No es mi culpa que yo juegue más por 5, 6 No es mi culpa, mami, así nací a mi espada No te miento, yo no sé perder F*** humans, siempre gano, ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más por 5, 6 No es mi culpa, mami, así nací a mi espada No te miento, yo no sé perder F*** humans, siempre gano, ya me acostumbré Oh, 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 oh Oh, 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 super amado grito Tiro para el cielo, no mira la gente, para el hecho yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré a la primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Super amado y gritar No te miento, yo no sé perder Por ejemplo, no te miento, yo no sé perder No es mi culpa que yo vuelve más por partes No es mi culpa, mami, así de así No te miento, yo no sé perder Por ejemplo, no es mi culpa que yo vuelve más por partes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón